Ahora sí les quiero presentar y les quiero dar la bienvenida a una compañera piernona que viene a estrenar su nuevo vestuario y ella es Lili la del Gallo, así le decimos a ti. Lili Gallo, ¿cómo estás Laurita? Bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí. Tanto corazón y me estás empalagando. Es que es mes del amor y la amistad. Ah, y este es nuevo. Es nuevo, bueno, es nuevo, lo saqué hace 15 días. ¿En serio? Pues sí. Pues ya te lo andan copiando ahí a la otra. ¿Cómo? Sí, ya le di los chorcillos, a ti se te ve mejor muñeca. Qué copiona, ¿por qué? Oye, así nos llevamos las mujeres, de repente estamos así de que hay, ya, ya. Oye, pero ¿quién me lo anda fusilando? Ay, ya no te hagas, no voy a decir el nombre, no le voy a dar publicidad. No, no le des publicidad, copiona. Ok, ya, relájate, súper chongos, neta, ya. Tanto que nos cuesta, hombre. Oye, y este gallo ya me lo tra... Miren lo que le pasó, ¿ves? Te vas, te vas y mira. No, no. Está al revés. Está al revés. Ay, ya le pusieron un corazoncillo ahí. Es que anda enfermo la garganta, hoy no habla. Ay, nunca habló aquí de eso. Como que la señal... La señal... Le afecta. Y bueno, ¿y todas las pollitas que están aquí? Ay, se llaman la pandilla Galluda. Ellas participan en el programa todos los días, mira. Ella es Alba. A ver, preséntese cada una. A ver, primero mi hija, obviamente. No seas así. Es la que trae el micrófono. No, entonces aquí no hay favoritismos. Siempre hay favoritismos. Ándale, Alba, preséntate, hombre. Yo soy Alba Galluda. Alba Galluda. Karen Galluda. Karen Galluda. Lili Galluda. Lili Galluda. Tania Galluda. Alejandro Galludo. Dani Galluda. ¿Y ustedes son? La pandilla Galluda. Ay, qué bonito. ¿Y qué hacen todos ustedes? Bailan. A ver, vénganse aquí conmigo. Pero tráiganse el micro, si no, ¿cómo vamos a escucharlo? Si quieres que baile. Oye, y la novia del Puyas, que es mi asistente. Ay, que pase la novia de Anacleto. O sea, en un programa de Galluda te ligo, ¿verdad? Ay, así es hasta muy chato. Sí, en un programa se la ligo, te lo juro. Ella tenía otro novio, pero pues no. ¿Por qué cambiaste a este? ¿Dónde está Anacleto? ¿Dónde está Anacleto? Ok, bueno. Ya está aquí mi pandilla Galluda. ¿Y ustedes se encarían ahí de bailar? Sí. ¿Y cómo bailan? Bailan. Pues la de... A ver, pues enseñen. Son bien contestonas. Sí, son bien... Son bien cross. Ya se creen mucho. Ya se creen mucho. A ver. A ver, bailen en eso. Exactito. Pero contigo, Laura. O sea... Oigan, ya habría tenido yo un programa infantil, ¿a poco no? Ustedes no bailan así, ¿verdad? Ustedes no bailan de qué? No, ¿verdad? No, claro que no. Pues ni bailen, ¿eh? Porque yo mismo hago que les corten los tongos. Oye, Limi, vienes a contarnos que ya tienes repetición. Pero no una, dos. Ay, ¿por qué ya sí yo no? ¿Te acuerdas, Laura, que una vez tú me dijiste, cuando yo vine a la zona allí, me dijiste, te tengo una sorpresa, pero todavía no te la voy a dar. Ajá. Bueno, pues resulta que hace una semana comenzamos, tenemos el programa de siete y media ocho. Ajá. Después a la una de la tarde. Ajá. Y después a las cinco treinta de la tarde, tres veces al día. Así es que si ya no lo ve, es porque el programa no va... Ah, no te creas, no te creas. No, chiquilla, no te creas, es que me encanta hacerla enojar. A ver que si no la ves, se lo va a perder. Eso es por el canal 64, así es que ahí vamos a poder ver. ¿Qué secciones tienes en el play de gallo? Mira, tenemos la sección de, si yo digo, tú dices, donde la pandilla le pregunta al gallo palabras en español y el gallo nos dice cómo se dicen en inglés. A ver, ¿una palabra en español? Bicicleta. Bicycle. A ver. Casa. House. Flower. Flower. Vestido. Dress. Gato. Cat. Mesa. Mesa, que vas a aplaudir. Table. O sea, ya puedo ser el gallo yo. Sí, exactamente, puede ser el gallo. Y así aprenden los niños también. Sí, porque fíjate que en las escuelas de gobierno no imparten la clase de inglés. Qué pacho maestra. Hasta sexto año. Bueno, entonces por eso el gallo todo el día está tratando de, de, pues, ¿cómo se dice? De tratar de ayudarles a los muchachos. No. Ay, mira, ya me manchaste todo el micrófono tan limpio que estaba. Y te hace lo y ya. No, 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 porque luego nos regañan. Tú pónselo, tú pónselo, tú pónselo, tú pónselo. Sí, tú te regañan. Pon el gorrito aquí. A Pillo lo traes aquí, ¿verdad? No, hombre, todos están descansando, bueno, fuera. Ah, entonces, oye, Hop es nuestro producto. Sí, compartimos producto. Compartimos producto. Por eso me invitó. No, están bienvenidos. Y recuerden las tres repeticiones del gallo. ¿Qué horas, qué horas, qué horas? De 7.30 a 8, de 1 a 1.30 y de 5 a 5.30. Cuando termine la hora allí, cambia el 6.4. Y véalo. Y aquí está el nuevo CD. Sí, acaba de salir calientito. Ábrelo para que lo veas, qué bonito está. A ver, pues no, amiga, de aquí a que termine de abrir esto. Ay, hombre, pues que acá aún no hay zona allí. Oye, ¿qué te pasa? Tenemos programa. ¿Qué quieres que te dediquemos toda la hora? Pero, por favor, no se nos olvide vernos todos los días. Son 15 programas a la semana, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Es un chono. No soy la consentida como Laura allí, pero... No, ya también, ya deja de ser la consentida. Ahora es Banzini. Ahora es Banzini. Cuéntamelo todo, pero si siempre habías sido tú. No, ya no. De hecho, es la única que tiene carro aquí en Multimedios con su cara así plena, ella sola. Ay, ¿qué te pasa? Acábatelo también. No. Ay, ya, Lili. No nos vamos a pelear por... Sí, yo quiero un carro así con la... Ábrelo, mía. A ver, ahí está. Miren, este es el... Ay. Este es el CD de Lili, la del gallo. Qué padre está. Ah, a ver, canción, saludo del gallo, Good Morning, el show del gallo. Todo esto lo pueden comprar y disfrutar del gallo, ¿verdad que sí? Y por favor no compre pirata, porque ya firmé discos del mercadito, Laura. Ay, qué triste eso. Eso es bien triste, porque cuesta en una lana. Eso te pasa por ser artista. Es cuesta en una lana, entonces... Britney Spears también firma discos piratas. Sí, no, no importa, pues ni modo, pero mejor compre el original. Ay, yo también, ya tengo disco pirata. ¿Ya sacaste disco? La hora G... No, todavía no, pero ahí va, aguántamelo, aguántamelo. Próximamente. Oiga...